Yo tengo un amigo que es pintor y él comienza un cuadro y lo primero que hace es bocetado. Bueno, te voy a revelar cómo él comenzó antes o qué hacía antes de comenzar a publicar esto que te voy a decir. Y ahorita obviamente tiene más clientes que antes. Él antes lo que hacía era pelear por política, por religión, por lo que no estaba de acuerdo en las redes sociales. Era muy polémico, ¿no? Él comenzaba y peleaba. Y me decía, oye, estoy mal, no tengo clientes, no sé qué hacer. La gente ya no me quiere contratar y bueno, vivir del arte es un poquito complicado. Sí, claro. Entonces le dije. Eso me hubiera encantado a mí también, vivir del arte, porque yo pinto. Claro, mire. Pero a veces eso no va a dar. No, pero ya verás, ya verás, ya verás que te puede también servir de consejo a ti. Entonces le dije, oye, deja de pelear tanto. Fue el primer consejo. No, pero es que me da rabia que cómo es posible que este país, que viene a gobernarlo, que tal. Cálmate un poquito, vamos a irle bajando poco a poco. A la política, porque cada vez que tú discutes con alguien es un enemigo que te ganas. Y es un cliente que vas a perder. Necesitamos tener amigos que se conviertan en clientes. Eso es todo. Y le comencé a dar consejo y fue un poquito difícil al principio, porque uno no quiere cambiar los hábitos. ¿Ves? No le gusta cambiar los hábitos. Al principio fue difícil, pero luego él comenzó a hacerme caso y comenzó a publicar las obras que hacía. Y bueno, él tenía que, al inicio las publicaba, tenía que esperar hasta el final, cuando terminara la obra, para publicarla. Y ya terminé esta obra. Y a veces se tardaba hasta un mes o más de un mes en terminar una obra. Y luego me dice, bueno, está un poquito mejor la cuestión, pero todavía no es lo que yo quiero. Entonces le dije, comienza a publicar todo el proceso, desde que comienzas, cómo comienzas, el bocetado, cuando estás comprando los materiales, cómo vas avanzando en el proceso. Y comenzó a publicar cuando hacía el primer proceso de manchado, luego cuando llevaba el cuadro a la mitad, luego cuando le llevaba un poquito más, casi al final. Y al final mostraba el proceso final, tomaba fotos, tomaba, si estaba tomándose café al lado del cuadro, publicaba la foto al lado del cuadro. Entonces todo ese proceso cambió definitivamente de pelear, de pelear, de ser muy polémico. Y comenzó a mostrar en su perfil personal, ni siquiera en su fanpage, porque todavía no la tiene. Y todo el mundo comenzó a mirar sus obras y hoy en día lo contratan. Él me dice, no tengo la capacidad para responder a tantos clientes que tengo hoy en día. Entonces cambió un concepto de alejar a la gente por otro concepto de atraer a la gente. Y de atraer a la gente correcta, porque en su perfil se quedan las personas que le gusta el arte y que lo ven a él. Bueno, a veces los que somos artistas desarrollamos otras cualidades. Él también canta, toca su guitarra y todo lo demás. Y todo esto le agrada a su público hoy en día. Cambió la perspectiva, se quedaron en su perfil las personas que son sus amigos, sus clientes, los que le dan buenos comentarios, los que le dan like, los que les gusta su proceso. Cambió la perspectiva, se quedaron en su perfil las personas que son sus amigos, 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 sus amigos,